Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de pronto Dime qué es lo que es Ey, ey, yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero que la gracia por última vez Ey, ey, ey Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompes el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby, no estás en Charlo, pero es la Melo Yo sé que estás con él, pero no me dan celo Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tu foto guardada en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que te enamoré Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamoré Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ey, ey, ey Ya andas solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última vez Ya, 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 ya Quiero agradecerte Thank you, quiero chingarte I wanna fuck you Ey, sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pain of you Y tú sabes que el nene no se percea Ey, yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas Cuando va a poder las cenizas quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Te hiciste un update y yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena Tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ese culo que amarré me que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese culo que amarré me, que amarré me, que amarré me Que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Léjate ¡Suscríbete al canal!